Aquí miren, haciendo una carne asada. Según nomás había aprendido la lombrita esa, pero ya me pusieron aquí a cocinar. Pues bueno, vamos a aprovechar. Eso es lo que dijo mi esposa. Vamos a aprovechar que estás con tu lombrita y hacemos una carne asada. Y ahí andamos, miren. Ahorita le echamos esto. Esto de acá, de otro de este lado. Ahí van estas ya agarrando colorcito, miren. Y ahí va ya, miren. También he hecho unos celotitos allá, ¿sabes? Ya casi están listos, huelen bien sabrosos. Miren. Este ya está, miren. Todo bien parejito, vean. Miren, a los chiles les recomiendo que le dan una cortadita así. Porque no les va a detronar uno y lo salpique. Y así ya con, sin ningún pendiente, los asa uno. Y las cebollas así, miren, envueltas en aluminio. Y partidas a la mitad o en cuatro pedazos. Y bien sabrosas que se hacen, eh. Ahí llevamos unos chilitos. Y los otros los llevamos acá, miren. Con este quesito, miren, vamos a hacer unas quesadillas. Le ponemos el queso. Primero calentamos la tortilla poquito. Luego le ponemos el queso. Y estos los vamos a hacer en rajas para metérselos a las quesadillas. Ya les mostraré. Así, miren. Ya, sí, qué dan, miren, miren.